...uno de los autos más rápidos y competidor de este Grand Prix, Francesco Bernoulli. Es un honor, señor Dorado, para usted. Miles, ¿por qué no invitaste al Rayo McQueen? Por supuesto que lo invitamos, pero después de una temporada larga de carreras decidió que se tomará un buen descanso. El Rayo McQueen no tendría oportunidad contra Francesco. Puedo alcanzar los 300 kilómetros por hora. En millas creo que es... Son como... Más rápido que McQueen. Tengo una llamada. Baltimore, Maryland, ¿estás al aire? Hola, ¿me escuchan? Adelante, ¿estás al aire? Hola. ¿Estás al aire? Hay alguien de Radiador Springs. ¿Estás al aire? Sí, ese auto presumido de ahí no puede hablar así sobre el Rayo McQueen. Él es el mejorísimo corredor de todo el mundo. Uh-oh. Si de verdad es... ¿qué dijiste? El mejorísimo corredor. ¿Por qué debe descansar, eh? Porque sabe que es más importante. De vez en cuando prefieres ir un poco más lento, gozar de la vida. Ah, ya lo oyeron. El Rayo McQueen prefiere ir más lento. La verdad, eso no extraña a Francesco. Cuando tengo insomnio, veo una de sus carreras. Después de dos vueltas, me quedo dormido. Yo no dije eso. Tiene miedo de Francesco. Claro que es... Ah, es ese auto fórmula italiano. Su nombre es... Francesco Bernoulli. Con razón, no hay tanta gente. Eh, ¿por qué conoces su nombre? Y no lo digas así, son tres sílabas, no diez. ¿Qué? Es interesante. Sus ruedas descubiertas son lindas. ¿Y mis ruedas qué tienen? Nada. Creí que te gustaban mucho. Pues déjame decirte una cosa, señor Bactochesco. ¿Mate? McQueen te haría comer tierra cuando quieras. Comer tierra sería lo único que hace, ¿no? No, digo sí. Lo que digo es que puede aplastarte donde sea, cuando quieras, en cualquier pista. Mel, continuamos ya. Francesco quiere a alguien que le proporcione una mayor estimulación intelectual. Como un camión de basura. No tienes idea de nada. Los basureros son bobos. ¿Eh? ¡Oh! Sí, hola. Soy el Rayo McQueen. El Rayo McQueen. ¡Darte! Hola, señor Bactochesco. Quiero presentar... ¡Ah, el Rayo McQueen! Buenasera. Eh, es un placer, Francesco. Sí, eso pienso yo. Eres apuesto, Rayo. Quizá no igual que yo, pero decente. Disculpa que hiciera una foto contigo. ¡Ah, lo que sea para el amigo de McQueen! Apuesto a que esto hará muy feliz a la señorita Sally. Ella es la novia del Rayo McQueen. Y súper admiradora tuya. ¡Ey! Una chica con gusto. Velocidad. Soy veloz. ¿En serio? ¿Eres veloz? Pues Francesco es tres veces veloz. ¡Francesco es tres veces veloz! ¡A Francesco le agrada McQueen! ¡Le ayuda adentrarse bien en la zona! Verás que hoy te hago pedazo. ¡Francesco, cuéntanos! ¿Cuál fue tu estrategia de hoy? ¡Estrategía! ¡Francesco no necesita una estrategia! Es muy simple. Inicias la carrera, dejas que el Rayo McQueen se aterre, lo pasas y ganas. ¡Francesco siempre gana! ¡Qué aburrido! Aunque tienes que admitir que estuviste en aprietos por un rato. La terracería te dejó arrastrando. Para aplastar el sueño de alguien, primero haz que su esperanza vuele alto. Desearía que Matt estuviera aquí. ¡Francesco te entiende, McQueen! Oh, gracias. Solo esto nos falta. ¿Qué será hoy, Francesco? Para famosos autos como Francesco y, eh, tú, separarse de la familia es no sencillo. La parte insultante faltó en ese insulto. No es un insulto. Cuando Francesco está lejos de casa, como extraña, mamá. Como tú echas de menos a tu grúa, Mico. Supongo que probablemente te juzgué mal. Eso es justo lo que... Claro que estoy en mi hogar. Y mi mamá está allá. ¡Mamá! ¡Descuida, mamá! McQueen está muy triste. ¡Aplastaré al triste bebito llorón este día! Y ahí está el insulto que hacía falta. Gracias. ¿Qué está pasando? ¡Es una pesadilla! Y es mejor no saber quién es el más rápido de todos. Mira, no hay presiones, ni trofeos, solo correr. Eso es todo lo que quieres. A Francesco es lo que le gusta. ¿A Francesco? ¿Te quiero presentar? Señorina Sally. Ya es oficial. El rayo McQueen es el auto con más suerte del mundo. Ay, pues gracias. Y le hará falta mucha si piensa vencer a Francesco este día. Te veo en la meta, Mac. ¿Qué es eso? Ah, solo algo que mandé a hacer para la ocasión. ¡Qué gracioso, McQueen! Muy simpático. Fue más cuando yo lo hice, pero aún es muy gracioso. ¿Ahora qué quieres hacer? ¿Te quitarás tus guardafangos? Trata. ¿Te gustará? ¡Gracias!